hey que onda gente de youtube como andan hoy espero que hoy anden bien hoy les voy a enseñar como optimizar el famoso juego ahí está disculpen que había tocado otra cosa bueno les voy a enseñar como optimizar este juego famoso yo no me parece que es más guante bueno no famoso famoso para quienes estén apasionados por los autos y quieran desafíos que sean más complicados y durables como y como quieran decirlo para que no salen más fluidos tanto el menú como ven que puedo apretar así botones no tan rápido no tengo el juego optimizado como debería haberlo optimizado porque quiero ahorrar un poco de batería yo porque ando en el google que se andan en otro tipo de pc también les sirve estos consejos primero nos vamos a las opciones nos vamos al audio no perdón perdón así sí sí bueno iba a empezar con los gráficos pero bueno deshabilitar y el tricks y la música interactiva no sé pueden ponerle sí no pero le dejo en sí y puede dejar todo acá con las configuraciones que tengo obviamente creo que alguna de estas cinco venía con una menos así o dos no recuerdo bien pero ahora al vídeo nos vamos a los gráficos y eso lo vamos a ir por avanzado que es el botón 2 acá quitamos el efecto de la lluvia y tratamiento visual tratan de que sea bajo tratan de detener todo el no y bajo bueno el pvysync bueno vysync o esa mierda como le quieran decir es opcional pueden ponerle sí y no y no los va a afectar en nada en caso de que los afecte ponganlo en no y ahí se termina el problema ahora vamos a pasar a las opciones del juego que vamos a tratar de quitar la cámara externa y también los daños del coche puesto que cuando saltamos salto y ahí aparece la cámara externa y nos viene un lasgazo temporal de uno o dos segundos imagínense que 3 o 4 como mucho y diciendo a la mierda que quiero jugar solamente le pones el no y listo en caso de que también quieras deshabilitar el espejo retrovisor para que no te moleste tanto a la hora de jugar bueno le pones el no y listo y por último este un extra para que te puedas guiar mejor con el mundo los modos de mapa y exploración para rotar y el sistema de unidades métrico por último en cuanto al jugador vamos a tratar de deshabilitar tiempo parcial y puntos el tiempo parcial si querés lo puedes deshabilitar los puntos bueno también lo que yo hice es opcional los demás como que son un poco importantes para poder guiarte en la carrera y saber en qué posición estás ahora como un extra también no sé si cuente deshabilitar la música o aunque sea solamente para menú mínimo para menú ahora vamos a pasar a la parte en la que vamos a aprender cómo jugar a lo mejor pitch obviamente tratando de quitar el lag y cómo sería el tema para tratar de bajarlo más y obviamente sin descargar nada obviamente sin descargar nada y después también hay soluciones que se descargan pero que no tienen tanto efecto en el juego como en la computadora porque la computadora también tiene que verse afectada en mi opinión la computadora obviamente es todo en cuanto al juego y obviamente el juego cuando tiene algo tiene que verse afectado en cuanto a la computadora para que sea menos pesado y tenga menos para leer y traten de que obviamente si juegan con mod loader traten de no meterle muchos autos como yo no tengo el modo loader en este momento no tengo el modo loader en este momento que seré los mods porque cuando grabo en la pantalla completa no me lo quiere grabar este programa por eso lo tengo en modo de ventanita así que vamos a continuar yo voy a ir al modo carrera vamos a ir a explorar para que vean de qué es lo que les voy a hablar y para que entiendan mejor a qué me refiero y a qué quiero llegar cuando empezamos o cuando estamos arrancando primero lo primero vamos arrancando y ahí vemos que las llantas este es el ruido que las llantas han dejado una marca en el piso que también la van a dejar en las carreras que eso obviamente va a quedar ahí siempre no sé si siempre si en algún momento se borra pero va a quedar ahí y eso puede que consuma un poco de recursos ya que si jugas mucho tiempo en algún momento o te deja de funcionar o algo pasa bueno obviamente tenes dos opciones o soportar eso o desinstalarlo y reinstalarlo para que se solucione o sea borrar todo el juego también hay que ir a desinstalación borrar carpeta y todo mod extra bueno los mods de addons y también el mod loader que quieran conservarlos bueno solamente los copian en otra carpeta y si no tienen el mod loader bueno les voy a enseñar como también tenerlo y también algunos que son como la calle que se puede modificar como también descargarlo y obviamente también les voy a dejar en la descripción la página para descargar los autos y lo demás así que vamos a continuar acá bueno ahora voy a poner la última ahí no hay no hay no hay no hay verga que voy a poner hay verga que lo voy a seguir moviendo imagínense que andamos corriendo y vieron que quedaron las marcas y si nos fijamos bien vieron que las marcas de del lugar donde estaba del inicio si las ven ahí atrás no han desaparecido todavía y vieron como se está viendo todo el lugar o sea los árboles y demás bueno eso se debe a que la computadora no lo puede leer o lo usa con otro tipo de tema para que sea un poco más accesible o más fluido claro que ligeramente pero bueno ahora como todos sabemos cuando estamos jugando en algunos lugares nos va a venir un lasgazo o sea ya sea repentino constante de repente o nuevo no importa como le quieras decir cuenta como lasgazo la primer zona donde tuve un lasgazo la primera vez que descargue el juego me iba más lento de lo que me está yendo en estos momentos bueno a mí me va bien no sé si cuando se esté grabando se vea diferente o se vea con un poco de lag o sea a mí me anda bien en estos momentos me anda bien y bueno un poco más porque lo optimicé con las cosas que les estoy enseñando ahora en esta parte o por abajo del túnel o saliendo o en esta parte donde estoy por llegar a este lugar como vieron ahí un lasgazo el lasgazo era más durable o sea que duraba dos o tres segundos máximo seis porque a veces se demoraba más y como que eso me quitaba mucho las ganas de jugar y en esos momentos creo que tenía el juego completo y obviamente sin hack porque vieron la plata que tenía al inicio como diciendo omg y si la tengo porque hackeada porque el juego me la debe en grande que encima cuando no me quiso leer los mismos datos estaban en el mismo juego en la misma computadora y cuando lo arreglaron no quería leer nada no me cargaba los datos y me quedé ahí con cara de me estás hablando en serio me maté seis o siete meses jugando esto todos los días para esta mierda y si me demoré mucho porque obviamente también aprendí de algunos trucos para nunca ser atrapado y arrestado así que bueno vamos a continuar dejemos de lado eso vamos a ver un poco más vamos el rodro que anda así tranquilito porque no tengo ganas de hacer nada y vieron el cielo vamos a venir a ver no policía no, no quiero saber nada de la policía es que no quiero que se me venga la policía encima porque después también me va a haber me va a haber un lag peor me parte mucho como que no me la juego con la policía por más que no hagas nada y estén patrullando y te vean diciendo no, este no está haciendo nada como que no me sigo mucho ni me confío así que bueno vamos a continuar vieron bien que se está viendo tranquilamente los árboles como se ven, no? bueno, eso obviamente se puede modificar bueno, no estoy seguro ni sé si existe solución puesto que obviamente si el mod loader le meten algo o el mismo no es por este mod loader obviamente te lee la calle por ejemplo una calle negra de la cual les había comentado que eso como estos rayones se notan menos y creo que puede aligerar un poco la carga para la computadora o tu ordenador podemos aligerar un poco esa carga y puede que se vea mucho mejor a la hora de jugar y como que en mi opinión eso es un efecto positivo y ahora el negativo es que también cuenta como que lo tiene que leer y no sé si demora un poquito más o un poquito menos en iniciarse pero bueno, no vamos a entrar en detalles vamos a continuar en cuanto al juego cuando terminamos una carrera o cuando estamos queriendo retirarnos usualmente cuando estamos ahí cuando nos dice que en el 6 dice no, 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 no mierda yo me salgo no quiero estar acá pero quieres seguir en la ciudad y usar el lugar de acceso como un teletransporte ya sea no, perdón era la M era la M ya sea, no sé por este lugar por este lugar que arranque no sea una carrera o que arranque por acá y te querés teletransportar para chusmar esta parte por acá o ver los túneles y te querés teletransportar acá bueno eso creo que podría estar el evento de Taz no sé si era por acá no estoy seguro pero sé que era por ahí y entonces nos salimos pero queremos seguir en la ciudad y de repente nos viene la o las gafas bueno lo que hay que hacer es mirar a la pared acá y vieron que miren cómo miren cómo me va me va bien fluido en cambio cuando vamos mirando por ahí a la carretera donde voy a estar una zona donde me da un poquito de la estación por acá por acá por acá y ahí vieron que me demora un poco más no sé que obviamente a dónde estás mirando también cuenta y también la vamos a coger reversa si va para adelante y y y y tranquilo ahí guerra bueno en cuanto al tema del mapa si ustedes ya se conocen todas las ubicaciones bueno pueden ir y tocar acá y eliminar las cosas que obviamente puede que le cueste un poco menos de trabajo leer el juego obviamente en esta parte también me da las gaso en esta parte que les voy a enseñar donde no va a haber lag nunca en esta parte nunca y si tenés lag es porque la computadora no soporta así que te recomendaría que lo vayas desinstalando obviamente si si no te lee el normal los mods un poco más lento te van a dar como por ejemplo o si es que lo encuentro acá está por esta parte por este túnel cerca está también en la salida no de este lado no de este lado sino de este lado hay peor lag que de este lado acaba de haber un poco y acaba de haber más o sea que este túnel en cuanto al agua también lo va a tener que procesar porque el agua también lo tiene que leer porque viene por defecto y por default de todo el juego por más que lo modifiques no importa si lo modificaste no sé la textura del agua lo modificaste o sea uno de los que contribuyeron al juego no sé cómo pero si tenés suerte y eras de uno de los juegos y lo pudieron modificar y te andan un poco más fluido bien y si no y te pasaste una computadora de mejor recurso bueno mierda me cagaste en ese momento bueno ahora como a ver que tengo bueno de manejar un poco acá lo meto ahora imagínense que ando con los mods acá estaría el Konki hay un auto que se llama como era BMW DTM que acá debería estar ubicado porque yo conozco muy bien y sé exactamente dónde está ese auto y cuál es porque sé identificarlo porque el color rojo yo se lo había puesto es el mismo color el mismo tipo de vídeo que se puede ver no aparece no aparece bueno es idéntico los colores y detalles y obviamente este este lo tengo como Bretta Alfa Romero ese es uno de los autos que más me ha encantado y tiene ese mismo kit de carrocería porque me encantaba y después por último a ver si lo encuentro no este no encima se veía mejor con el color el color amarillo que encima se me hacía parecer al EDIATER del MONSTER LEGEND bueno no importa vamos a pasar a ver acá estaría un como este que no me sale el nombre un Bugatti acá tenemos el Gambochini de siempre y después estaría este que no no puedo identificarlo o capaz que este sea el auto de bueno si jugaron en el N3P carbón bueno pueden reconocer el auto del líder que no se puede conseguir de ninguna manera excepto con J y acá si estaría el Bugatti porque este ya me lo voy a venir y acá estaría el con 15CX como siempre ahora cuando estamos jugando el DTM cuando lo selecciones te va a ver lag porque tiene más cosas que cargar y más detalles en cuanto al auto o sea el auto también cuenta por más que no te des cuenta o sea vos podés modificarlo irte a MyCars y modificar las cantidades de auto que se te antojen o sea ya sea con ese tipo de detalles hasta los mejores o de última que tenga unos detalles de menor importancia como bueno este fue uno de los autos que más me encantó en toda la vida en esa carrocería porque me encantaba ese tipo de carrocería era lo único que me traía del juego y que siempre me gustó pero bueno cuando le instalé el humo de otro tipo de Chevrolet no me acuerdo qué tipo es pero sé que no puede tener kit de carrocería ni que se ni tampoco me sé no me sé cuál es la marca de ese auto porque nunca la puedo aprender nunca me sale este es evidente el Brett Alfa Romero que aparte se las había enseñado y podríamos imaginarnos que vemos todo tipo de autos nuevamente todo consume memoria el MyCars las carreras rápidas cumplidas las 3 desafíos hechas todo consume memoria incluso los créditos que si querés borrar los créditos así que no te aparezca nada bueno simplemente te vas a la carpeta y lo vas modificando y ahora vamos a pasar a la parte última de la optimización del juego y después vamos a continuar con la parte de mod loader que bueno eso es un extra y la página bueno modo de turbo acá me refiero con modo de turbo no es un modo de turbo de juego es un modo de turbo de la computadora no sé si venga por defecto en toda la computadora pero ahora lo van a ver se llama es una utilities 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 como mierda si es que lo pueden ver si no lo pueden ver bueno es un gadget que al apretar el modo de turbo automáticamente va modificar el plan de equilibrados a alto rendimiento no sé si lo pueden ver bueno ahora ahora lo veo muy bueno obviamente no lo tengo que mover porque ya lo conocen los que andan con baterías o sea equilibrado y alto rendimiento lo que hace esto automáticamente al encenderlo y haber solucionado los problemas y trabajado en el mantenimiento obviamente podemos trabajar en el rendimiento que no 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 ahí está ahí y acá tendremos que siempre a mí me parece así pero siempre queda así no sé por qué pero no como que no me interesó y obviamente me valió tener que revisarlo porque tenía mucha valencia y no quería hacer nada en ese momento y solamente enseñé el modo de turbo y después al otro día ahí sí fue cuando lo le solucioné y el mantenimiento del sistema pero no quiero entrar en detalles de eso porque vamos a les voy quiero pasar a la parte en la de la página y en la modificación de los archivos al igual que como vieron que parece Windows 95 todos los temas de detalles esto también parece Windows 95 o Windows Vista no sé qué tipo de Windows sea pero parece bueno este sería el Modloader pero no sé no puedo grabar el juego en pantalla completa bueno vamos a pasar a la parte en la que vamos a trabajar en la textura del juego como les había comentado la parte de la carretera o la calle como quieran decirle ya sea noobs, novatos, experimentados, expertos, pro, mini pro, etc. 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 y más etc. cada vez más etc. bueno la tengo acá guardado el link de la página la van a encontrar en la descripción como siempre en caso de que quieran descargarse el juego puesto que obviamente esto también tiene un pequeño truco que podemos instalar el Modloader al instalar un simple coche el cual les había comentado el BMW DTM el cual nos va a causar lag pero te incluye el Modloader si quieres no instales el auto pero obviamente si te da lag no lo instales y instalate el Modloader que viene por defecto y si no bueno metetelo y si es gamer también metetelo y si quieres si quieres soportar el lag y quieres tener ese auto aguantatela así que a lo kamikaze bueno como siempre tenemos que seleccionar mejor que escribimos Wanted y en Cars bueno Tools acá estarían todos los tipos de los porcentajes de la policía todas las condiciones y ese tipo de de modificación y vamos a hacer y si quieren encontrar el DTM rápido solamente escriben DTM y vamos a ver en la parte BMW M3 DTM en caso de que tengas vacancia de tener que buscarlo el link de este auto también lo vas a tener en la descripción que la tenemos acá en caso de que te lo quieras instalar en un en un click en un toque como se te antoje decirle acá bueno disculpen que se desmovió mucho que cargó mucho acá la página que se ve acá la parte derecha tenemos la imagen del auto bueno acá creo que también debería haber otra no sé por qué no la carga bueno no importa ah cierto estoy en mi pieza y no hay mucho internet como no me di cuenta ah miren hay que algo ahí tienen más imágenes para que puedan ver el auto no tanto ese es el DTM del cual les he estado hablando que causa lag pero tiene la compensación de sus pequeños trucos y errores de parar a todos los oponentes paralizarlos por completo pero ojo eh hay veces en las que se pueden mover si vas si estás muy lejos así que bueno vamos a continuar vamos a ir directamente más abajo y vamos a ir a download es un tipo 7sip obviamente yo no lo voy a descargar porque vieron yo ya lo tengo en mi carpeta de addons que obviamente para revisar ese addons en caso que no lo tengas puedes crear la carpeta llamada addons que es esta addons abrís la carpeta y si querés puedes crear la siguiente carpeta cards replace que significa autos reemplazo reemplazo de autos y acá tendríamos el tipo de auto el cual les había comentado el que se veía con color violeta porque encima era uno de los autos más WTF y me encantaba este aunque no lo recomiendo mucho porque la aceleración y la tracción o sea los manejos no son muy no son muy altos o sea son tipo para los de clase los de clase media los que se manejan así nomás que dicen ah perdí entonces voy a tratar de intentar de nuevo hasta que después te cansé ahora por último vamos a ir a pasar a la parte de el DTM si es que lo encuentro DTM 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 M3 GTR es que es es BMW no... este otro tipo de BMW yo se que reemplazaba al Corvette ahí esta acá tenemos otra imagen del DTM que es este pueden ver las cantidad de detalles que tiene Son muchos Solamente se modificarían las cosas visuales Porque aunque tengas la opción de modificar las partes Y de perfeccionarlo Bueno, solamente de perfeccionar Nitro Y lo demás, nada, nada Aún hacer que lea la llanta porque nunca se le hace cambiado Porque siempre me ha encantado las que vienen de serie O por defecto Bueno, ya que estoy acá Les voy a enseñar el A ver si es que está acá, ¿hay imagen? No Bueno, del Cobalt S Que bueno, no lo quiero, lo voy a borrar Aparte, me quito un mod de encima Que puede que ande mejor Y bueno Obviamente el punto es este El que reemplazaba Y es el breta alfa romero, que acá tenemos el nombre Acá a la derecha Bueno, voy a correrlo un poco para que lo puedan ver bien Y ese sería el mod Ahora, la carpeta global Que obviamente Acá tenemos el lenguaje Y bueno, ya tengo traductor Vamos a la carpeta global Y acá estamos entrando Están todas las condiciones de policía Estas son las modificaciones Que yo ya había descargado Ustedes también lo pueden descargar Obviamente En caso de que no No quieran irse a otro video a buscar Bueno Esta carpeta global La voy a poner en un archivo Winrar Que la van a poder encontrar También en la descripción Voy a poner más de lo que debería de poner Y también acá tienen los datos del juego Que acá lo tenía todo así lleno En otra carpeta No me los quería leer No sé, creo que no los da mi tía Y ahora para que tu nombre aparezca en los créditos Si querés hacer este famoso en Tú, Netflix, no en todos En Tú, Netflix Te vas a ver Dónde estás Dónde estás Dónde estás Bueno, acá Lo vamos abriendo Y acá vamos a añadir Nuestro nombre Que bueno Yo ahora voy a Programación No, yo no soy del programa Lo voy a subir un poco para arriba Porque no No veo muy bien Y también voy a poner Para que ustedes vean Ahí tenemos No for speed Lo pueden ver Net for speed most wanted Que también lo podemos traducir a español Que traducción Se incluiría Necesita de velocidad El más buscado Este es el equipo del juego Y si querés que tu nombre aparezca En algo diferente Bueno, a ver Yo me voy a colocar Por ejemplo En contribución Solamente Puesto enter Pongo Ariel Ese es mi nombre Y si querés que Lo veas directamente En una Equipo del juego O le vamos a poner El número Uno Y más buscado De la Latis Bueno O sea Si tienen un nombre Como Marquito O Juan O lo que sea Bueno Solamente ponen el nombre Y de acá solamente Les quedaría guardarlo Y también obviamente Pueden añadirle Lo que quieran Borrarle Lo que quieran Aunque sea dejarle algo Para que lo tengan en cuenta Para leer Y que lo carguen En caso de que no No obtenga errores Solamente Se dan archivo Y lo guardan Y van a ver Que si lo iniciamos Al juego Va a funcionar igual Ahora Vamos a Pasar A la última parte Que obviamente El mod doader Bueno Voy a tener que hacer Un pequeño corte De gente Que me estoy haciendo Encima En serio Me estoy haciendo Encima Así que Esperenme en un momento Ya volvemos En breve volvemos Gente Bueno Disculpen el corte Gente Es que Ya volví Me siento un poquito Mejor Bueno Como les había dicho El DTM Tiene obviamente Un mod doader Por defecto Y ahora mismo Tenemos Enfrente Bueno No me parece Porque está escrito Ahora en este momento Preparados Para conocer Al DTM Bueno Se saltearon La parte Sí Bueno Ya están acá Los que estaban Cubordiéndose Con el suspenso Así que Vamos a pasar Al DTM Lo voy con Winrar Acá 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 tenemos El A2 Bueno Este es el DTM Por defecto Acá tenemos El auto Bueno No No me aparece ¿Por qué no aparece? Es Aparece Pero se me había venido Con un mod doader Ah cierto Que lo había movido Enterito Y lo mandé a la mierda Bueno No Tengo ganas De descargarlo Otra vez Cierra Abones Abones No Este tampoco Pero si yo Yo había visto El mod doader Bueno Voy a tener que ir Buscando 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 Hasta que Lo encuentre Así que Mira Tantas veces Me va muy Estarito Perdón Osea Me parece Que me lo hacen A propósito No Esto no Era Nada Que ver Disculpenme Es que Andamos Con errores Técnicos Disculpen eso Es la que No Permitan 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 ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Me había venido un día Sin prensa ¿Qué es lo que? 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 Me lo voy a descargar otra vez Porque no sé Qué mierda Tenía Pero si yo tenía El mod doader No entiendo O sea Un día lo tengo Y después el otro día A la A la verga Me parece que me lo hacen a propósito. Esta computadora me lo está haciendo a propósito. Yo que tanto quería esta computadora, pero bueno, la sigo queriendo porque es la única que me anda con lo que quiero y que me obedece. A ver, es mi computadora. Bueno, vamos a ir. Más guantes. Cuantos. DTM. No es necesario llenar todo, así que como vieron, antes lo había dejado como estaba. El DTM. Ahora, solamente lo tengo que ver. Me quedaría descargarlo. Para que vean que tiene un mod loader por defecto. Download. Y si, descargamos. Lo raro es que me está dando bien el internet en mi pieza, o sea, nunca me andaba tan bien. O sea, que tengo bastante batería. Seguro un D4, no sé, no sé qué anda. Pero bueno. Bueno, de aquí que lo descargue voy a tener que hacer un pequeño corte, gente. No quiero alargar el video, o sea, tanto. Así que, en cuanto lo descargue, vamos a ir volviendo, gente. Y bueno, gente, hemos vuelto. Acá el archivo se ha terminado de descargar. Solamente quedaría abrirlo. Mira, están haciendo propósito. A su vez me había venido un día. Mira, están haciendo propósito. Bueno, no importa. Vamos a ver. Puede que sea el auto. Puede que sea el auto. Yo voy a buscar otro para descargar. Usted obviamente, pero ustedes no van a hacer nada porque va a ser un... ...sass así nomás de rápido. Bueno, puesto que obviamente me lo voy a descargar con el poder de tener el video. Así que vamos a chusmar un auto cualquiera. Así que voy a tratar de no detener la cinta por esta vez. Los que ya quieren... Quieren ya, ya, ya. La parte donde estaría la dos, obviamente. Vamos a ver. Lo van a tener en la descripción. Tanta descripción para... ¿Qué es? Nadie le interesa la descripción. Bueno, que le interese a la verga. No, en serio, ¿eh? A que le interese a la verga porque nada, 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 nada. Y que lo jodan en... A ver, otra cosa que lo... Que lo asesinen y bla, 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 bla. Mis odios para el que le interese la descripción. ¿Qué es? Bueno, gente, hemos vuelto. Y como les dije, el archivo se ha terminado de descargar. Como les había dicho, a ver, podemos ver esto. Ahí está. Obviamente, descargando autos, nos va a aparecer un modloader por defecto. En algún momento. A ver, no sé qué es esto. Usualmente, siempre aparece un modloader en los autos. Sea el que sea, en algún momento tendría que aparecer. Porque, obviamente, a todos nos cuesta trabajo. Y, obviamente, nos da vagancia al tener que descargar el modloader buscando YouTube o como sea. Pero, bueno. Voy a ir buscando un auto que traiga modloader. Y cuando encuentre ese auto, le voy a dejar el modloader para que, bueno. Lo tenga en la descripción en un simple archivo. Y listo. Así que, ustedes solamente se estarían yendo a la descripción mientras yo voy buscando. Y, obviamente, también voy a grabar el auto para que lo puedan ver también en caso de que quieran descargarlo desde el autor. Y, bueno, gente. Hemos vuelto. Encontré, obviamente, la solución la tenía en el mismo juego. Era el Conklin CSX. Ya tiene un modloader por defecto. Que serían los siguientes dos archivos. Que serían el ícone de acceso más las configuraciones de modloader. El Ritmi. Como que no creo que haga mucha falta. Es porque, bueno, lo abrí de otra carpeta. Estos cuatro archivitos, obviamente, por las dudas. Las van a encontrar en la descripción. Este, como que no me confío mucho. Como que debe de serlo igual que cualquiera. Como que... No tira mucho para ponerlo. Pero, yo lo meto para que lo puedan descargar en un archivo comprimido. Para que lo puedan tener ya para descargar. Y, ahora sí. Eso ha sido todo. Disculpen los pequeños errores e interrupciones que he tenido en el video. Les pido mil disculpas. En caso de que quieras un poco de ayuda de más en cuanto al juego. Aparte de que acá estaría el botón para activar el modo de turbo. Como les había dicho con el gadget. Para encontrar este gadget. Si querés revisar si lo tenés o no. Tienes que irte al escritorio. Irte a gadgets. Y, automáticamente, te vas al siguiente. Que sería turn, utilize. No sé si esto viene por defecto. No sé si viene. Pero, sirve. Y después, si querés saber cómo es el uso de la CPU. Lo tenés acá. Que yo solamente me digo con estos dos gadgets. No quiero más. Porque me consume también memoria. Y me cuesta más para el arranque después. Y, recordá que puedes dejar tu manito arriba. Si te gustó mucho este video tutorial. Deja tu comentario si no entendiste algo. O, si necesitas más ayuda. Y optimizarlo más. Aparte de estar en tan alto rendimiento. Y, como todos sabemos. Como todos sabemos. Y, bueno. Quienes no sepan. Eliminar los archivos temporales. Que eso también sirve. Y usar el liberador de espacio en el disco. Pero, bueno. No voy a entrar más en eso. Tengo que terminar el video. Que es un poco largo. No sé cuánto esté grabando. Creo que lo puedo revisar. Ah, 32 minutos. Bueno, no importa. Nos vemos en otro video, gente. Un saludo a Leonel Vera. No sé dónde estés. Un saludo también a Lautaro Dupuy. Que es merodeador GT. En YouTube. El canal de Leonel Vera era Benja Benjamín Vera. O algo así. Y también mando un saludo a Rued. Que su canal de YouTube es RebagamerPBP. O RebagamerIT. Que me cago en él. Porque siempre se va cambiando el nombre. Y yo no me lo puedo aprender. Y también me cago en que... No sé. Bueno, ya en serio. Nos vemos en otro video, gente. Un XD para todos. Y un saludo. Chau.